Ah, y por fin tengo que hacer otro video hablando de videojuegos, ya esto es como vivir el sueño, ¿no? ¡Alto ahí con Chetumare! Hermano, ¿quién eres vos? Yo soy el nuevo gato táctico, como te puedes dar cuenta, soy dibujado. Y sí, al Max le costé cerca de unos 20 dólares hacer todas mis animaciones. Pero bueno, los suscriptores me piden a mí, yo el gato original, ¿cachai? Yo soy una imagen en PNG como de calidad mierda, ¿me entiendes? Esa es como la gracia del gato táctico, ¿no? Sí, te entiendo, pero Max quería probar a ver qué tal si te rediseñamos. Una wea así. Así que, bueno, ¿puedes salir del video para yo continuar, por favor? Bueno, weón, dale nomás. A todo esto, ¿por qué chucha estamos hablando el uno con el otro si se supone que somos el mismo personaje? No sé, hermano, a veces siento que el Max es un esquizofrénico culeado y habla consigo mismo. Como ahora. Meh, quizás no, no le demos importancia a esa wea y comencemos con el video. ¿Conocen esa frase que dice, la desgracia siempre persigue al chileno? Ya, pues, weón, hoy día aplica bastante. Mucho se está hablando de cuál será el mejor juego del año, weón. Está Spider-Man 2, el remake de Resident Evil y un montón de videojuegos más. Cada uno teniendo su destacable obra artística, narrativa y, cómo no, siendo aclamados por la crítica. Luego al otro lado tenemos los juegos de mierda, como por ejemplo Gollum, que por si no lo sabían es como se dice que es el peor juego del año. Pero no pensé que llegara otro juego a darle pelea. Y más, aún, un juego creado y desarrollado en Chile. Gracias Chile, weón, por fin nos reconocen en algo. El día de hoy te voy a hablar de School Island Rise of Kong. Que sí, se supone que es un juego de este año. Salió hace seis días al momento que estoy grabando esto. Y me sorprende porque el juego no parece ni de Play 3, weón. Parece cualquier mierda con Chetumare. Aunque ya se sabía que iba a ser decepcionante el resultado del juego desde su primer trailer, realmente el lanzamiento fue mucho peor de lo que los jugadores esperaban. Te podría decir que para sorpresa de todos, pero realmente para sorpresa de nadie, el juego tiene un 69% de reseñas de Steam que son negativas. Lo cual me sorprende porque es muy poco odio para lo que es este juego. Aunque claro, las personas que escriben reviews positivas claramente lo hacen burlándose del juego e hicieron comentarios bastante sarcásticos. Por ejemplo, hay uno que dice, es como si Hollow Knight se encontrara con Elden Ring, pero significativamente mejor que ambos. Y hay otro que dice, es muy buen juego, me gusta la parte donde me pide que use una tecla que no tengo en mi teclado. Ha llegado a tal punto el revuelo de todo esto, de ser un juego tan mediocre, que consiguió su pick de jugadores. Que sí, aunque no lo creas, solamente 22 jugadores simultáneos en Steam han probado máximo este juego. Y créame que es cuestión de tiempo para que este juego alcance los 0 jugadores. Probablemente el único que esté probando este juego en este momento es, no sé, Garrus, que le va a tener que hacer una reseña. Y para que comparemos un poco, Gollum, prácticamente uno de los peores juegos de este año, tuvo un pico máximo de 758 jugadores en Steam al mismo tiempo. Y Skull Island no supera ni las 50 hasta este momento. Y claro, no puede decir, bueno, tampoco es tan distinto a Gorilla Plasta Ciudad Juego. ¿Y saben qué? Yo creo que son juegos hermanos, solamente que uno cuesta 40 dólares y el Gorilla Plasta Ciudad de terremotos, no sé cómo mierda se llama ese juego, es totalmente gratuito. Para los que se preguntaban y de por qué estaba hablando de que el chileno siempre está perseguido por la desgracia, el estudio que desarrolló este juego es You Wannabe Studios. Y sí, es un estudio chileno. Se creó en 2011, chúpalo entonces, con sede en Santiago y ha estado trabajando en varios juegos, como G.I. Joe Operation Blackout. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha jugado ese juego. La verdad, espero o creo que no. Y por otro lado tenemos la reseña que ha tenido Kong en Metacritic. Porque sí, Skull Island Rise of Kong cuenta con una majestuosa nota de 3.1 en Metacritic. Si ya hablamos que en Metacritic un juego con 50 o menos de reseña es una basura, imagínate tener 3.1. No sé si al momento de que esté grabando este video siga igual, pero créanme que es bastante decepcionante. Es curioso porque claro, para poder hacer un juego de Kong tienes que contactarte con los dueños que tienen la licencia de este personaje. Y claro, Skull Island es una película que salió por parte de Warner Bros. Pictures. O sea, Warner Bros. le dio permiso a un estudio independiente chileno para hacer yo creo que el mierdi juego del año, como dice Garrus. El M-O-T-I, el Moti. Es increíble, la verdad es que dije, oye me lo voy a comprar weón para tratar de reseñarlo lo mejor posible, pero créanme que no voy a gastar 40 dólares en esto. Ni aunque pueda reembolsarlo weón, no pienso hacerlo. ¿Saben? Siempre cuando sale un mal juego, una weá así como el juego que te estoy narrando ahora, lo que es Kong. Yo creo que la mejor parte de todo es cómo se comporta la comunidad en las reseñas. Porque claro, mucha gente se toma en serio el trabajo de reseñar este juego. Decir que es la peor mierda que existe en el universo. Pero está la gente que realmente sabe disfrutar la vida. Y por ejemplo tenemos comentarios como, este es el mejor juego que he jugado. Ojalá Elden Ring fuera tan bueno como este juego. Y le colocan un 10 de valoración en Metacritic. Como siempre digo gente, la comunidad hace a los videojuegos, no los videojuegos hacen a la comunidad. Porque podemos jugar, no sé culiao, a los palos y piedras y podemos decir igualmente que es un juego. ¿Ustedes me entienden hermano? O ya estoy hablando de manera totalmente esquizofrénica weón. Estoy mal gente, estoy mal. Este juego me está haciendo sufrir la verdad. Creo que tendré que llorar sentado en una esquina dándome cuenta que la calidad de este juego es mucho mejor que la de mi canal. Igualmente tampoco me duele mucho porque sabemos que mi canal tiene una calidad de mierda en lo que respecta a contenido. Y bueno, estoy tratando de alargar el video porque tengo que llegar a los 10 minutos. Así que, ¿qué puedo hacer weón? Ya sé, colocaré un meme chistoso. Hola chavales, soy Max y estamos acá en una nueva crítica. Me llamo Max Erroel Kratos God 777. Y bueno, vamos a criticar a las pijas. Bueno, las pijas me encantan pero tampoco son muy buenas. Así que solamente les recomiendo comerlas de vez en cuando, si no les va a doler la pancita. Espero que con eso alargué suficientemente el video. ¿Qué dicen chat? No, estoy hablando solo weón. Ya igual, otra cosa que podría agregar weón sobre Kong School Island, no la película sino que este juego. Es que puedo hacer el típico chiste de jaja, el protagonista en mexicano. Pero no lo voy a hacer weón, no lo voy a hacer. Porque weón, yo soy color humilde también, así que yo también podría estar descrito prácticamente como este personaje. Ya fuera broma gente, no nos ofendamos. Yo creo que lo único que debería ofenderse aquí es Warner Bros. O sea, dijeron, weón, les estamos confiando el juego del año de uno de nuestros personajes más caros e importantes. Por favor, no saquen una mierda. Y bueno, llega el estudio chileno y dice, tarde papito, ya está el resultado. Si comparas la portada del videojuego con el gameplay en sí, yo creo que es la cosa más triste del mundo. Y bueno, esta podría ser la descripción de un juego que sabíamos que iba a decepcionar, pero terminó decepcionando mucho más de lo que ya pudo haber decepcionado. Dije mucho decepción. Yo creo que eso describe totalmente este videojuego. Así que gente, si tienen una PC, una Play 4, una Play 5, una Switch o todos los tipos de Xbox que hay, recuerden que si sale Kong en un precio de descuento, tampoco lo compren porque va a ser la peor mierda que van a poder comprar. Y si realmente tienen ganas de comprarlo, bueno, al menos cómprenlo como una broma para el cumpleaños de un amigo, no sé. Porque sinceramente un juego de este estilo realmente no vale la pena. Es cosa de ver el gameplay, hermano. Ya pasando ese apartado, es asombroso. O sea, es que no puedo describírtelo de otra manera. Lo peor de todo es que el terreno del videojuego parece un juego hecho en Unity por alguien totalmente, no sé, sin conocimiento de videojuegos. La movilidad de Kong es una mierda. Literalmente te pide hacer interacciones con letras que no existen en el teclado del computador. Y yo creo que ya lo más gracioso, se supone que Kong es un mono gigante imponente, el rey de la fucking selva. Y cuando estás en el gameplay es como manejar a un mono random, weón, peleando contra... ¿Qué chucha es eso? No sé, realmente si querían hacer un buen videojuego de King Kong o una cosa así, hubieran contratado otro estudio. No sé por qué mierda le dieron la oportunidad a este. Y no me malinterpreten, no soy hater del estudio que hizo este videojuego. Pero si eres una franquicia grande como Warner Bros. que tiene los derechos de Kong, ¿por qué dárselos a una empresa prácticamente con cero, no sé, weón, cero motivación para hacer un juego de este estilo? Mira, yo creo que lo único positivo que puedo sacar del juego es el HUD, ya que es bastante limpio. A menos que me puedan decir que no tenían tiempo suficiente para hacer un HUD más, no sé, detallado. Pero, weón, es que, no sé, es increíble todo esto. Si hasta la cámara está rota y tiene problemas, weón. Y yo creo que una de las cosas más preocupantes es que, claro, la movilidad puede ser asquerosa, el gameplay también, los gráficos horribles, te lo doy todo. ¿Pero por qué haces a Kong a un gorila de un tamaño, no sé, weón, más chico que mi dedo? Cuando Kong es un monstruo gigante, weón. A menos que, claro, estén narrándome el origen de Kong, pero supongo que Kong tampoco era tan chico, weón. Yo realmente flipo. Estos gráficos son, son, son de Play 2, weón. Yo creo que me pongo a jugar ahora mismo un juegazo como Shadow of the Colossus, el original, el que salió para Play 2, y rotundamente le vuela la raja a este. Tampoco voy a ser hater y decir, miren, al estudio, por favor, todos, matense, dejen de trabajar, weón. No, porque claramente les pasaron un proyecto gigante y quizás no tuvieron el tiempo suficiente o pensaron que iban a tener un mejor resultado. Pero es tan fácil como decir, miren, es tan grande lo que vamos a hacer que creo que no, 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 no podemos trabajar en esto. Así que sí, señores, el top 3 peores juegos de este año queda protagonizado en top 1 por el mierdi Game of the Year, el School Island Rise of Kong, seguido por probablemente Gollum, y de tercer puesto no sé a quién chucha voy a colocar, pero quería decir tres números porque es mi número favorito. Y bueno, chavales, hasta acá el gameplay. Nada, mentira, ¿qué gameplay, weón? Si yo no voy a jugar este juego. Hasta acá el video, chavales, ¿saben qué? En vez de jugar esta mierda jueguen cosas épicas, weón, como Roblox, como Gorilla Plasta Ciudad Juego, o hasta el mismísimo juego de colorear a Peppa Pig, amigo, si no cuesta tanto hacer un buen juego. Y bueno, gente, ahora sí, espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. Si es así, saben que pueden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like al video. Así me ayudarían un montonazo a seguir cumpliendo mis metas, falta poco para que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Así que dale like, suscríbete y comenta qué te pareció este increíble juegazo Game of the Year, el mejor juego que he probado en toda la historia. Así es, te hablo del videojuego de Kong desarrollado por una empresa chilena. Sígueme también en mis redes sociales, abajito en la descripción, Twitter, Twitch, Instagram y TikTok. Sígueme en mi Instagram, hermano, lleguemos a los 1.000 seguidores ahí. También puedes seguirme en Twitter, ya que comento puras mierdas, hermano, ¿para qué estamos con cosas? Parezco un esquizofrénico en esa plataforma. Y también en mi Twitch, donde estoy haciendo directos, no recurrentemente, no te voy a mentir, pero sí estaría chido que te pasaras de repente cada vez que estoy estremeando. Únete a mi servidor de Discord también, estás completamente invitado. Y ahora sí, chavalines, soy Max y nos vemos en el siguiente videito. ¡Adiós!